Ok, no. Pan desmigajonadito. Pan desmigajonadito. Pan desmigajonadito. ¿Está bien? Camarón, caramelo, caramelo, camarón. A ver, di. Perdón de los corazones. Pan desmigajonadito. Pan desmigajonadito. Pan desmigajonadito. Pan agaricutirimicuaro. Pan agaricutirimicuaro. No mames. No mames. Es que dígale esa Carlos. Dígale esa Carlos. Pan agaricutirimicuaro. Lleva dos. Lleva dos. Pan desmigajonadito. Pan desmigajonadito. Pan que güey. Pan agaricutirimicuaro. Velo, velo. El Esaú se tomó la de Emiliano, güey. El Emiliano se tomó la de Esaú, güey. El Emiliano se tomó la de Esaú, güey. No me la llevo, güey. No me la llevo, güey. Veo que nada más, ¿no? Bueno, están bien, güey. Bueno, están bien, güey.